Bueno, a cerruchar caballero El baile del cerrucho todos los quieren bailar Porque dicen que hay muchos que solo saben copiar Si bailas el cerrucho y lo tiras como es Que se tire en mi china con ese ring en los pies El baile del cerrucho todos los quieren bailar Porque dicen que hay muchos que solo saben copiar Si bailas el cerrucho y lo tiras como es Que se tire en mi china con ese ring en los pies Para que baila, baila mi china con ese ring en los pies Para que baila, baila mulata Con ese ring en los pies Con ese ring en los pies Bueno Para que baila, baila mi china con ese ring en los pies Para que baila, baila mulata Con ese ring en los pies Ajá Y sigue Alberto Villalobos El hijo de Antonito Villalobos Así se baila en Carola Dale Omar Sigue la onda de los reyes Baila Venezuela ¡Gol! Para que baila, baila mi china con ese ring en los pies Cerrúchalo, Milvio Portillo